La marginación y la diversidad sexual son algunos de los temas abarcados por la arriesgada producción costarricense Abrázame como antes. El guionista y director Jürgen Ureña incursiona en ambientes nocturnos y marginales poco frecuentados por el cine. Lo hace con una mirada humanista, cálida y perceptiva, llena de respeto hacia las figuras que describe. Jimena Franco es Verónica, una transexual quien se prostituye en el centro de San José. Una noche, el carro donde ella viaja atropella a un joven de la calle. Verónica lo recoge y le da hospedaje en su apartamento, que comparte con otra transgénero. De manera honesta, evitando el morbo y el sensacionalismo, la cámara revela una realidad oculta y denuncia implícitamente la desigualdad, la intolerancia y otros males sociales. El enfoque está siempre en la psicología de unos individuos que sobreviven al margen de la selva urbana y que son retratados, más allá de su sexualidad, como seres humanos auténtico, no como estereotipos ni caricaturas. Algunas actuaciones pecan de improvisadas, pero todas lucen espontáneas y creíbles. La puesta en escena es rigurosa y coherente con su planteamiento naturalista. Con su corta duración, de poco más de una hora, la película se siente limitada en sus ambiciones, pudo abarcar mucho más y redondear su interesante discurso sociológico. En cambio, ofrece poco más que un atisbo fugaz a un mundo sombrío y desconocido. En todo caso, buena película, entre lo mejor de la producción nacional de este año. Un 7 para Abrázame como antes.